En San Luis Potosí, por lo menos cuatro muertos y tres desaparecidos dejó la lluvia en el municipio de Armadillo de los Infante. La precipitación provocó una intensa corriente de agua que arrastró 70 vehículos por más de un kilómetro. Vean nada más, qué imágenes estas en San Luis Potosí. Brigadistas apoyados con perros entrenados realizan la búsqueda de más víctimas y de los desaparecidos entre el lodo y la hierba. Protección Civil alertó porque vienen más lluvias para las próximas horas en esta zona. Así es que hay que tomar consideración.